Ey, te ríe, yeah, uh, yeah, uh, oh, 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 yeah, baby, escucha, yeah Baby, sé que tú y yo no estamos metros de distancia Pero para verte, mami, yo siempre tengo ansia Eres la única que en mi alma la potencia Y para el amor no hay escrita una ciencia, no Solo tengo estudios primarios Pero tengo sueños para yo salir del barrio No tengo miedo a trabajar por mínimo salario Y siempre que tú necesites yo te doy tu espacio Ey, yo nunca quise parecer interesante Al principio pensaba que yo era un traficante Pero me esfuerzo todos los días, soy un ambulante O que ponerme las pilas para vivir del cante Tatuaje en mi piel, eso a tu fan no le gusta Pensaban que yo venía de los Yakuza Quiero tener una buena vida y yo no tengo excusa Quiero que te sientas cómoda conmigo hasta sin blusa Lo sé, fui un tonto, este tonto lo reconoce Llámame bebé que son más de las doce Y no puedo dormirme sin las precoces Eres la única que en mi corazón lo conoce Si voy pa' ver por frío te voy a quitar Yo te juro no soy igual a los demás Yo nunca te quise poseer Eso nunca fue parte del plan Te juro de tu amiga nunca te quise alejar A mí me encanta que tú brilles como una estrella Te juro ese corazón nunca lo quise estrellar Yo solo quiero tratarte como una estrella Yo nunca te voy a fallar Si se trata de lealtad Perdóname por querer vengarme Eso está mal Quería que sintieras lo que yo sentía Cuando tú estabas con otro man Cuando en otra cama tú dormías Tal vez para mí no es normal Sentía mucho desconsuelo Y tal vez pensaba que me iba a fallar Perdóname, bombón Por dudar de tu amor Yo sé de lo que está hecho tu corazón Una mezcla de oro con diamantes Quiero que esos ojos almendrados a mí me maten Baby, sé que tú y yo no estamos metros de distancia Pero para verte, mami, yo siempre tengo ansia Eres la única que en mi alma la potencia Y para el amor no hay escrita una ciencia, no Solo tengo estudios primarios Pero tengo sueños para yo salir del barrio Yo no tengo miedo a trabajar por mi mismo salario Y siempre que tú necesites yo te doy tu espacio Baby, fíjate tú y yo no estamos metros de distancia Pero para verte, mami, yo siempre tengo ansia Eres la única que en mi alma la potencia Y para el amor no hay escrita una ciencia Solo tengo estudios primarios Pero tengo sueños para yo salir del barrio Yo no tengo miedo a trabajar por mi mismo salario Y siempre que tú necesites yo te doy tu espacio Y siempre que tú necesites yo te doy tu espacio Y siempre que tú necesites yo te doy tu espacio